El ayuntamiento en pleno aprobó aumentar 750 mil pesos para gasolina de la Gendarmería. La tesorera municipal, Lourdes Herrera Rodríguez, informó que a inicio de año se presupuestó un millón de pesos para gastos en servicios de la Gendarmería, del cual han erogado 663.601 pesos. Detalló que han pagado 228.291 pesos de energía eléctrica del área del Ecoforum, 79.756 pesos de agua, pintura por 43.123 pesos, combustible por 457.016 pesos e impermeabilización por 75.000 pesos. Esto significa que en seis meses la Gendarmería ha gastado más del 50 por ciento del recurso que se le destinó a inicios del 2019, la mayoría serogado en combustible. La tesorera señaló que en la reciente modificación presupuestal se aprobó un recurso de 750 mil pesos al techo inicial de un millón de pesos para cubrir el consumo de combustible del segundo semestre del año.